El Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo por encima del maestro Será como el maestro cuando esté perfectamente instruido ¿Cómo eres capaz de mirar la brisna que hay en el ojo de tu hermano Y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano Hermano, deja que saque la brisna que hay en tu ojo Si no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo Y entonces podrás ver para sacar la brisna que hay en el ojo de tu hermano Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas En este Evangelio El Señor nos llama a pasar de la falsedad, de la hipocresía De la doblez a la autenticidad, a la verdad Pedirle al Señor una fe auténtica como decimos siempre Hoy el Evangelio nos presenta esta parábola Del ciego que guía a otro ciego En el Evangelio de Mateo A diferencia de este Evangelio de Lucas Aquí el Señor habla a los apóstoles En el Evangelio de Mateo se dirige a los fariseos directamente Y a los saduceos Aquí el Señor nos habla a nosotros Queridos hermanos Primera cosa Tenemos que sentir que estas palabras Estas preguntas del Señor son para nosotros ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? Pregúntate a ti mismo ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Me pregunto yo a mí mismo Y me respondo No, obviamente que no Porque el final será que van a caer los dos No puede un ciego guiar a otro ciego Por eso lo que hoy día el Señor nos invita como primera cosa O sea, lo que el Señor nos invita como primera cosa Es a tener conciencia De nuestra ceguera ¿Somos ciegos o no somos ciegos? O decimos que vemos Esto es interesante Porque reconocer que eres ciego no es fácil Porque reconocer que eres ciego te hace Pequeño Te hace pobre Te hace necesitado Te hace humilde Que es todo lo contrario a la actitud Muchas veces nuestra No está el discípulo por encima del maestro A esto se refiere el Señor Atentos porque aquí el Señor recuerdo y repito Está hablando a los apóstoles Está queriendo dar la verdadera identidad de la iglesia Que no es la hipocresía Que no es la falsedad Que no es la doblez Sino misericordia y verdad Queridos hermanos Tenemos que saber Que no nos podemos poner por encima De lo que el Señor nos manda Muchas veces nosotros Por causa de nuestra soberbia Tratamos de interpretar Y acomodar la palabra de Dios A nuestro gusto A nuestro placer Hoy el Señor nos habla claro Atento porque para corregir Tienes que verte primero tú mismo Esto es todo lo contrario De la corrección fraterna ¿Os recordáis que hablábamos en estos días? ¿Cómo corregir un hermano Si no me conozco a mí mismo? ¿Cómo corregir un hermano Si yo no veo mis pecados? Solo viendo mis pecados Podré corregir con misericordia Y con caridad Dirán los santos padres Algo que me ha impresionado muchísimo San Basilio Dice Parece en verdad Que el conocimiento de sí mismo Es el más difícil de todos Lo más difícil es conocernos A nosotros mismos Queridos hermanos Eso es lo más difícil Porque siempre estamos viendo El error del otro El pecado del otro Es mucho más fácil Murmurar Criticar Juzgar Difamar Calumniar Es mucho más fácil Pero ver el pecado nuestro Ver Verte a ti mismo Recordemos que ver En la escritura Siempre está relacionado Con la fe Con la fe No nos olvidemos Si somos ciegos Es porque No tenemos fe Porque no vemos El amor de Dios En nuestra vida Porque no vemos La acción de Dios Ni siquiera en los hermanos Por eso somos ciegos Guías de ciegos Continúa San Basilio Diciendo Ni el ojo Que ve las cosas exteriores Se ve a sí mismo Y hasta nuestro propio Entendimiento Pronto para juzgar El pecado de otro Es lento para percibir Sus propios defectos Por eso queridos hermanos Hoy la invitación Del Señor Es a la autenticidad A la pobreza De espíritu A saber que somos Necesitados del Señor Esto es Lo que el Señor Quiere para nosotros Que la verdad Nos haga libres Nos haga ver Nos haga verdaderamente Experimentar el amor La misericordia Primero con nosotros Y luego Para transmitir esta dicha Este gozo La alegría De la misericordia No tengamos miedo Queridos hermanos A quitar la viga De nuestro ojo Que Dicen los santos padres Que esta viga Está relacionada Con el amor al dinero Con el amor al mundo Con la egolatría Con el egocentrismo Con el narcisismo Pidámosle al Señor Hoy día El espíritu del resucitado El espíritu santo Que nos haga ver Quienes somos Que nos haga Conocernos A nosotros mismos Como nos ha conocido El Señor Con amor Con ternura Con compasión Y con esta misma mirada Poder mirar A nuestros hermanos Queridos hermanos Que el Señor Les bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Soy el Padre Felipe Un abrazo para todos Suscríbanse al canal Compartan esta publicación Dejen sus oraciones En los comentarios Yo rezo Por todos ustedes